Nuestra historia comenzó sin pensar por un momento que en la primera sangría yo en tus ojos me perdía libres de remordimiento bajo el cielo de granada fueron los primeros besos pero desde que notas me pierdo en la oscuridad busco luz y no la encuentro y estaba al borde del abismo y tu mirada me hizo retroceder, me salva tu beso, tu caricia y tus palabras no me dejes caer Siento que la casa está vacía con tu ausencia el sonido ha dado cuenta y te está echando de menos como yo por eso vente vida mía que no aguanto más sin verte no pensaba que quererte pudiera dolerme tanto pero me duele en el alma Agua que... En mi pecho quedará nuestro amor para el recuerdo Y en mis manos y en tus pies y en las veces que juré que quererte más no puedo Lo que me hace tanto mal es que no puedo entenderlo que tu forma de querer fueran llamas del ayer que apagaba con mi cuerpo y estaba al borde del abismo y tu mirada me hizo retroceder me salva tu beso, tu caricia y tu palabra no me dejes caer hay un par de cosas por la casa que no me atrevo a quitarla por si piensas en volver guardo un beso tuyo en la nevera pero se me descogela porque solo hago sacarlo pa' darle besito cierto que la casa está vacía con tu ausencia el sofá se ha dado cuenta y te está echando de menos como yo por eso vente vida mía que no aguanto más sin verte no pensaba que quererte pudiera dolerme tanto pero me duele en el alma muchas gracias ole de verdad bueno decí que podéis tocar las palmas y podéis bailar un poquito también aunque estéis sentados bueno buenas tardes lo primero muchísimas gracias por venir a todo el mundo me pongo muy nervioso cuando canto en mi pueblo porque no quiero que falle ni esto tan solo porque coño es mi pueblo no es mi gente y la verdad que sentirse arropado en el pueblo de uno pues es una alegría así que nada pues aquí estamos para presentar un nuevo disco disco en el que la mayoría de ustedes habéis colaborado cosa por la que os doy las gracias y bueno que os podéis sentir parte de este disco porque la verdad que os pertenece en cierto modo la canción que vamos a hacer la canción que hemos hecho antes es la que abre el disco vale que para la gente que la haya escuchado y para el que no la haya escuchado ni lo tenga en la puerta se vende luego vale la canción que vamos a hacer ahora es la segunda del disco la escribí un día después de ducharme yo no me ducho todos los días es verdad a ver en verano sí en verano me ducho a lo mejor tres veces y en la gira también porque en la gira se apesta a uno que no vea y bueno pues después de ducharme un día me cogí mi guitarra y me cogí a mi inspirado y la canción esta nace de querer serlo todo para una persona vale y se llama Ser tu luz y espero que os guste vamos ya quiero ser el sol que roza tu piel quiero ser el aire que se lleva lejos las nubes negras del ayer quiero ser las olas de tu mar en calma de aquellos veranos al amanecer cuando despertamos cerca de la plaga quiero tantas cosas que ni yo lo sé quiero ser la rosa de tu primavera quiero ser la luz que inunda tu paso al caminar quiero ser la rosa que mece tu cuerpo quiero ser tu luz quiero ser la rosa de tu primavera quiero ser la luz que inunda tu casa frente al mar quiero ser la rosa que mece tu cuerpo quiero ser tu luz quiero ser la luz del día la que a ti te guía la ampara en la noche cuando te dormía un rayo de luna por el que la vi quiero ser la rosa de tu primavera quiero ser la luz que inunda tu paso al caminar quiero ser la rosa que mece tu cuerpo quiero ser la rosa de tu primavera quiero ser la luz que inunda tu casa frente al mar quiero ser la rosa que mece tu cuerpo quiero ser tu luz mmmm 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 muchas gracias gracias bueno la canción que voy a hacer ahora es la tercera del disco vale vamos a ir por orden no aunque luego también vamos a meter canciones de otros discos también de las que se sabe ya la gente que estas son muy nuevas bueno la canción que voy a hacer ahora la escribí en Sabadez porque yo hace unos años vivía muy a gustito muy a gustito en Granada vale pero por cosa del destino que tiran más dos tetas que dos carretas pues me veo ahora viviendo en Barcelona en Sabadez concretamente y bueno también estoy a gusto pero hombre no va a nada ¿sabes? y bueno cuando llegamos allí yo me tuve que alquilar un garaje para la furgoneta porque esa furgoneta no cabe en todos lados y el garaje me pilla a 10 minutos de mi casa pero en el camino del garaje entre mi casa y el garaje ¿no? hay una cafetería por la que pasaba todos los días por la que paso ¿no? lo que pasa es que ahora estoy por ahí entonces de pasar todos los días de pasar todos los días me fijé ¿no? de que había un hombre que estaba siempre sentado en la misma mesa en la misma silla todos los días de la vida a todas las horas te lo encontrabas allí al tío escuchando su radio con su periódico su cafelito el hombre no bebe arco ¿eh? algunas veces te lo encontraba así echando sus siestas que lo hacía todo el tío allí en el bar vamos y bueno pues de pasar de pasar de pasar de pasar digo este hombre tendrá algo que ver con el bar o algo y yo pues me imaginé una historia que la plasmé en esta canción es una de las canciones que más tiempo he tardado en escribir porque hombre me venían ideas 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 ¿no? y bueno se llama Tardes de café y espero que os guste ah bueno también tengo que decir esto todo el mundo me decía enseñarle la canción al hombre ¿no? claro pero a mí me daba cosa porque yo he escrito una yo he escrito una historia que a lo mejor no tiene nada que ver a lo mejor le digo mira que canción de hecho que me ha inspirado y escucha el porrero este total que nunca me nunca tuve el valor ¿no? hasta que bueno salió el videoclip salió ya la canción a mí me pilló aquí en Andalucía y después me me volvía en unos días pasaba de y digo ahora se la voy a enseñar ahora que ya está el videoclip que lo puede ver ¿no? y nunca más lo he vuelto a ver a ese hombre pregunté por el Nerva digo este hombre que estaba ahí que se veía por el escaparate ah sí el señor Joan ya le pongo hasta nombre y todo pues resulta que un día estaba allí en Nerva y pidió una ambulancia y nunca más ha vuelto así que no sabemos que ha pasado pero lo intuimos y nada tardes de café por el señor Joan para que lo tengan su gloria él se sienta siempre solo nunca va nadie con él y al beber y al beber cierra los ojos disfrutando cada sorbo que toma de su café sumergiéndose en el fondo del recuerdo del ayer recuerda la primavera mayo del 62 cuando vio a esa camarera bajar por las escaleras que llegaban al salón fue el destino quien uniera las miradas de los dos y él le dijo que haces luego si tú quieres yo te espero y nos vamos a perdernos por ahí siento si me he puesto rojo pero me perdí en tus ojos cuando nos miramos antes si pudiera darte un beso te lo juro y te prometo que no falto cada tarde a este café sé que te acabo de ver pero quiero envejecer contigo en aquella misma mesa en otra tarde de enero puso un anillo en su mano él le dijo nos casamos y ella le dijo yo si quiero quiero estar siempre a tu lado y dormirme entre tus besos desde entonces siempre guardan un cuaderno con cariño los momentos que pasaron cada tarde en el café ahora debe reviviendo los recuerdos que tiene de su mujer él ya suma ochenta y tanto no ha faltado a su promesa pese a que hace ya tres años todo le parezca extraño ahora que le falta a ella y envolviera aquella tarde con sabor a primavera cuando dijo que hace luego si tú quieres yo te espero y no vamos a perdernos por ahí y si tú me he puesto rojo pero me perdí en tus ojos cuando nos miramos ante si pudiera darte un beso te lo juro y te prometo que no falto cada tarde a este café sé que te acabo de ver pero quiero empecer contigo cada día te echo de menos cuando como, cuando duermo cuando lloro y cuando me siento feliz buscate un sitio en el cielo porque ya me queda menos pa' llevarte de la mano y comerte con mis besos hasta entonces te prometo que no falto cada tarde a este café orgulloso de saber que he llegado a envejecer contigo que he llegado a envejecer contigo que he llegado a envejecer contigo ¡A ole! ¡A ole! ¡Muchas gracias! ¡A ole de verdad! hombre, que si bebes tocando está más complicado bueno, la canción que voy a hacer ahora habla un poco de echar de menos porque yo soy una persona que he echa bastante de menos porque me he pegado muchos años en relación a distancia y ahora pues bueno prácticamente también es una relación a distancia porque estoy todo el día por ahí hay formas de echar de menos estas una y después voy a cantar otra ¿vale? y se llama Florecer podéis tocar las palmas en serio, de verdad que no os cortéis ¡Uuuh! ¡Ahí sí! no existe el mar sin agua ni el sueño sin dormir sin sol no existiría la flor de mi jardín no hay luz sin energía no habría noche sin día no puedo ser sin ti no hay verso sin palabra ni religión sin Dios no hay beso más vacío que un beso sin amor no habría calor sin frío ni abrigo como el mío si tengo tu calor y le falta a mi mañana el crujín de tus tostadas y el aroma de tu piel sobre mi piel y me faltan un par de copas de vino en el balcón de mi piso para ver atardecer y me falta ganarme entre tu ropa y hace noche en tu boca y verte florecer y verte florecer la hoguera sin su llama la carta sin abrir un pecador sin pc pirata sin botín la vida sin colores el campo sin sus flores todo eso yo sin ti y me falta en la noche el eco de tu risa y tus ojos mirándose en los míos llenándote vacío que dejas cada vez que te vas y le falta a mi mañana el crujín de tus tostadas y el aroma de tu piel sobre mi piel y me faltan un par de copas de vino en el balcón de mi piso para ver atardecer y me falta ganarme entre tu ropa y hace noche en tu boca y verte florecer y le falta a mi mañana el crujín de tu tostada y el aroma de tu piel sobre mi piel y me faltan un par de copas de vino en el balcón de mi piso para ver atardecer y me falta ganarme entre tu ropa y hace noche en tu boca y verte florecer y verte florecer que bien y nos osa el saxofón ole de verdad y el teclado bueno pues como he dicho antes hay más formas de echar de menos ¿no? y como me ha tocado echar de menos tanto pues he escrito más canciones sobre eso ¿vale? esta que he cantado ahora que era florecer era un poquito más animadita ¿vale? y esta es la de cortarse las venas ¿vale? hombre es que depende de qué momento lo viva ¿no? el echar de menos hay momentos que echa de menos pero está más alegre y el momento que lo vive de otra forma pues esta canción se llama Para quedarte cuando yo vivía en Granada y mi novia en Armería pues yo siempre que ella venía de visita a mi casa yo le decía hija a ver si viene un día ahí te queda a ver si vienes para quedarte y como no soy muy original yo para ponerle nombre a los temas pues digo pues para quedarte mismo ¿vale? y ya está y eso es lo que vamos a hacer con mi Dani vamos allá un, dos, tres, dos esta noche mi guitarra te echará de menos nuestro rato de sofá de tu sangre tu veneno sin ti mi paraíso ya no luce igual mi vida está vacía cuando tú no estás si tuviera si tuviera en mi poder una llave del tiempo sin pensármelo dos veces pararía ese momento que tu risa se hace eco en mi habitación y me miras con cara de buena en ese momento pararía los relojes de la humanidad por tenerte por tenerte aquí a mirar dos minutitos más y que no hubiera distancia pa' poder besarte que volviera otra vez pero para quedarte como ya Dani que no te diga Esta noche mi guitarra te echará de menos La caricia de tu boca, el susurro de tus dedos El soplo de aire fresco en cada despertar La luz que me ilumina en mi oscuridad El olor de tu café, el sonido de tus pasos El contacto con tu piel, el calor de tu abrazo El pensar que tú también sueñas con volverme a ver Si tuvieras mi poder una llave del tiempo Sin pensármelo dos veces, pararía ese momento Que tu risa se acercó en mi habitación Y me miras con cara de buena en ese momento Pararía los relojes de la humanidad Por tenerte aquí a mirar un minutito más Y que no hubiera distancia pa' poder besarte Que volviera otra vez, pero para quedarte Daniel Ortega A la armónica y a la percusión Bueno, es de decir, para la gente que no lo sepa Que el Dani, aparte de tocar la armónica Como Jesucristo Y aparte de tocar la percusión Muy, muy bien también Es el que ha hecho los diseños del disco Es el que me graba los videoclips Sale también el videoclips del señor Joan Como el señor Joan de Joven Si hombre, el viejo no Tengo toda la cara de Joan, vaya Y nada, porque es que mi mano derecha En cuanto a disco se refiere Y me ha acompañado toda la gira también Ha sido mi mano izquierda también Porque con su mano izquierda Me hacía así cuando roncaba En la furgoneta Que era todas las noches Y bueno, ahora vamos a hacer una cancioncita Que la escribí también hace un tiempo Y que aquí también os la sabréis Que podéis cantarla Y se llama Sola con tu corazón Y te estaba echando yo un falto Esta es la última canción Que yo escribo para ti Donde te confesaré Lo que me has hecho sentir Que me alegro de quererte Y de haberle sido fiel Al susurro de mi alma Que volaba tras tu piel Y de haber estado aquí Cuando te has sentido mal Y de haberte acompañado Cuando no podías más Creo que he hecho lo correcto Apartándome de ti Continúa tu camino Solo te puedo pedir Que no pienses más en mí Que pronto estaré mejor Solo piensas en ser feliz Solas con tu corazón No se trata de intentarlo Ni se trata de buscar El amor no se controla El cabalga es libertad Venga ustedes Como dicen El cabalga es libertad El cabalga es libertad ¿Cuándo quieres hacer? Cuando quieres de verdad Sé que no supiste hacerlo Pero debiste parar Cuando no salía un te quiero De tus labios al hablar Lo pasamos muy bien Y que me hiciste feliz Va a ser duro superarlo Lo tenía que decir Solo espero que te quiera Y que aprendas a querer Y que tenga buen recuerdo De lo mucho que te amé Que no pienses más en mí Que pronto estaré mejor Solo piensas en ser feliz Solas con tu corazón No se trata de intentarlo Ni se trata de buscar El amor no se controla El cabalga es libertad Que no pienses más en mí Que pronto estaré mejor Solo piensas en ser feliz Solas con tu corazón No se trata de intentarlo Ni se trata de buscar El amor no se controla El cabalga es libertad El cabalga es libertad ¡Ale! ¡Ale, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Víctor Guirado Arbajo! ¡Ale! Desde Armería, Capitán ¡Venas a Dux! ¡Muchas gracias! Bueno Voy a beber un poquito, ¿vale? Yo no sé lo que llevo bebida En estas dos semanas, de verdad Yo creo que la sequía es por mi culpa De verdad, de la buena Bueno, ahora voy a hacer una canción Que aparte de que me gusta mucho La había explicado un poco antes ¿Vale? Esta canción la escribí en el confinamiento No sé si ustedes habéis pasado por eso Pues yo he tenido esa suerte Resulta que en el confinamiento Pues yo hacía videollamadas casi todos los días Pues con mis amigos Para tomarnos la cervecita, ¿no? Allí al solito, en la terraza Con mi novia También hacía videollamadas todos los días Para ponernos al día de lo que habíamos hecho En el día, ¿no? Como si Hiciéramos muchas cosas nosotros En el confinamiento, ¿sabes? Bueno, sí Hubo quien hizo pan Y cosas que no se hacen ahora, ¿no? Yo hice un cuadro con puntillas E hilos ¿Sabes? Del cual me siento súper orgulloso Bueno, pues En una de esas videollamadas Con mi novia Dije algo de lo que instantáneamente Me arrepentí ¿Vale? Y fue Dos puntos Mari Yo te quiero mucho Pero ahora mismo no sé por qué ¿Vale? Cosas mías ¿Sabes? Pues la Mari que es de enfadarse ¿Vale? Para quien la conozca ya lo sabe Y para quien no la conozca Pues para eso está esta canción Para que la conozcas un poquito más Pues ella es de enfadarse mucho A menudo, además Y a lo mejor por cosas Que yo no le doy importancia ¿Vale? Y bueno Este día Yo no sé Cosas del destino Si se congeló la pantalla Gracias a la videollamada O que no me escuchó Porque estaban otras cosas No se enfadó ¿Vale? Pero aún así Yo me di cuenta De que lo que había hecho No estaba bien Y digo Bueno, le voy a pedir perdón Voy a arreglar Lo que no estaba roto ¿Vale? Y entonces digo Pues le voy a escribir una canción Porque Como veis yo De vez en cuando Hablando me atranco un poco ¿Vale? Pero tampoco se me da muy bien Pedí perdón ¿Vale? Y entonces Al final acabo Sacando a relucir En esta canción Todas las cosas que tiene la Mari Así que nada Se llama Coserme a tu costado Y La va a tocar Mi gemelo Con el trombón ¿Vale? Que además ha grabado Temas en este disco Este en concreto no Pero ha grabado Unos cuantos de temas Con su pedazo de trombón Mi amigo Hermano Desde chico Desde la infancia Miguel Ángel Navarro Que está ahí Y además se ha vestido Igual que yo Que parece que no hemos puesto De acuerdo y todo Se ha vestido igual El cabrón Luego te canta tú una No ha sido queriendo De verdad Es que Es que somos tan amigos Que sin hablarlo Ya fíjate Bueno venga Os voy a presentar a la Mari Para que no la conozca Vámonos Un Dos Tres Tres Hoy te dije Que te quiero Y que no sabía por qué Esto ya lo sabía Y es que no hay nada en concreto O quizás hay tantas cosas Que al momento no pensé Eso va a ser Hoy te dije que te quiero Y que no sabía por qué Te escribo esta canción Para decirte los motivos Que hacen que mi corazón Quiera quedarse aquí contigo Y hasta hacerte de bufón Para ver cómo Mi olvido se te ha olvidado Me encantas de los pies a la cabeza De la izquierda a la derecha Por delante y por detrás Quisiera poder estar a tu lado Y coserme a tu costado No dejar de verte mal Hoy te dije Que te quiero Y ya sé muy bien por qué Me encanta tu mirada Esa que también me niega Cuando rara vez te enfadas La risilla que te entra Si hago cualquier payasada Para hacer Que los enfados se te olviden Las prisas cuando estamos de viaje Y ese humor tan agradable Que te sale al madrugar Y con muchas cosas magia Esa noche de verano En la que nos descorchamos Mil botellas frente al mar Aquel que me enseña tu tira Y el tesoro que escondía En aquel bello lugar Quisiera poder estar a tu lado Por todo esto que he cantado Y por muchas cosas magia Y por muchas cosas magia Muchas gracias Miguel Ángel Navarro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi churrina! ¡Vamos ahora! ¡Presenta! ¡Ay, cómo toca a mí mí! ¡Qué Dios mío de mi arma! Bueno, además un tema ahora Todo en el amor no puede ser bonito Ya lo sabéis ustedes Y resulta que yo Tengo dividido el amor Más o menos en cuatro etapas ¿Vale? Primero está La primera etapa Que es todo bonito Todo purpurina Brillantina Mariposas en el estómago Guapísimo No puedes vivir Sin esa persona ¿No? Después está la segunda etapa En la que si empiezas a rascar Un poquito la purpurina Huele a caca ¿Vale? Sí, sí Se mueren las mariposas un poquito Hay alguna que está malita ¿Vale? Pero bueno Esas mierdas están ahí ¿Vale? Cada uno tiene la suya ¿Vale? Y después viene la tercera etapa Que es en la que ya Te has adaptado a esas mierdas ¿Vale? Y convives con ellas Y no es que te denigua Pero bueno Estás adaptado Entonces pues convives Y después está por último La cuarta Que ella cuando lo deja ¿Vale? En algunos casos Obviamente Y nada Pues yo estando en la segunda etapa Que es la de adaptación A la mierda Pues fantaseé De algún modo Con volver al principio A la purpurina A la brillantina A jorgorio Y entonces digo ¿Y si hubiera un botón Para resetear la relación? ¿Sabes? Porque yo no es que quiera Dejar a mi pareja Y empezar con otra Yo quiero empezar Otra vez lo mismo ¿Sabes? Y entonces nació esta canción Que se llama Reset Esta se la puse en inglés Para cuando toquemos En el extranjero ¿Vale? ¡Vámonos, primo! ¿Lo tienes? Un, dos, un, dos, tres, diez Porque no reseteamos Y volvemos al principio Cuando no me conocías Cuando todo era distinto Porque no reseteamos A corregir nuestros errores Y esos que hacen tanto daño Y marchitan nuestras flores Y si pudiera volver atrás Sin duda lo volvería Pa' brillar en tu mirar Como una llama encendía Perder la noción del tiempo Cada vez que entras es en mi habitación Y robarte el primer beso Y ya de paso el corazón Querernos mejor Para no escribir esta canción Porque no reseteamos Y volvemos al principio Podéis tocar los palillos, eh Cuando no me conocías Cuando todo era distinto Porque no reseteamos Pa' corregir nuestros errores Y esos que hacen tanto daño Y marchitan nuestras flores ¡Vale, caña, Kevin! Cuando empezamos a hacer lo mal Te juro que no me di cuenta Cuando empezaron a atorbar Los fallos que el otro tuviera Ninguno tiene la culpa Cada uno tiene su forma de ser Pero en esto del amor complementarse Es entender al otro Y ser la mejor versión que pueda ser Porque no reseteamos Porque no reseteamos Y volvemos al principio Cuando no me conocías Cuando todo era distinto Porque no reseteamos Pa' corregir nuestros errores Esos que hacen tanto daño Y marchitan nuestras flores Porque no reseteamos Y volvemos al principio Cuando no me conocías Cuando todo era distinto Porque no reseteamos Pa' corregir nuestros errores Esos que hacen tanto daño Y marchitan nuestras flores ¡Muchas gracias! ¡Ole! ¡Ole! Bueno, ahora es cuando... Se va la banda Porque tienen que tener su descanso También los pobres Y voy a hacer yo aquí Un par de temillas solo ¿Vale? Voy a hacer una canción Que no está en el disco Que os vais a llevar luego ¿Vale? Está barato, ¿eh? Bueno, la canción esta La escribí el año pasado Cuando me iba también de gira Me iba de mi casa Por seis meses ¿Vale? Con todo lo que eso conlleva ¿No? En las redes Se ve todo lo bonito De la música Y todo lo bonito De que vivimos los artistas ¿No? Que es muy bonito Que está muy guay Porque hoy estás aquí Mañana allí Conoces un montón de gente Hoy duermes en el campo Mañana en la playa Y se pasa muy bien Te lo pasa pipa Por lo menos yo Yo creo que he nacido Para eso Para estar dando vueltas Si me quedo ronco Algún día Pues me compraré Un puesto de turrones O lo que sea Y bueno Pero la parte Que no se ve Que es la menos bonita Pues es que tú Te vas de tu casa Por mucho tiempo Dejando atrás Tu pareja Tu cama Tu bate Porque hay gente Que extraña el bate ¿Vale? Yo no Pero bueno Yo por empatizar Por empatizar con el público Entonces pues bueno Estaba yo en un tren Que venía Pandalucía Desde Barcelona Y le escribí esta canción A mi Mari Que se llama Dos mitades Porque ella También se lleva La peor parte de esto ¿No? Aunque me comprende Y me apoya A muerte Pues se lleva La peor parte Porque se queda sola En la casa ¿No? Durante seis meses Imagínate Y en Barcelona Que no tiene a su familia Que no tiene Entonces yo le escribí Esta canción Para que se le haga Un poquito más llevadero Y se llama Dos mitades Es difícil entender Mi forma de vida Dando vueltas y vueltas Te cansarás de despedida Es difícil de llevar Lo sé Mis idas y venidas Pero tengo un plan Pero tengo un plan B Para no dejarte solita Voy a partir mi corazón En dos mitades Una pa' que tú la tengas Y otra pa' que me acompañe Y así mi vida Puede sentir mi latido Porque una parte de mí Siempre se queda contigo Cada vez que voy en la furgon El tren o el avión Me fuera allá donde fuera Una de las dos partes De mi corazón Siempre se queda a tu vera Cada vez que voy en la furgon Con el tren o el avión Siempre que nos separamos Una de las dos partes De mi corazón Yo te la dejo a tu lado Aprenderse esto, mira Venga, otra oportunidad Pa' que lo cante Nos da vergüenza, ¿no? Teníamos que haber puesto un bar Seguramente Vamos allá Un pilar fundamental Sobre el que apoyarme Cuando en el túnel no hay luz Cuando la música no sale En parte, reparte Y comparte conmigo el arte Musa de mi inspiración Como no voy a mimarte Voy a partir mi corazón En dos mitades Una pa' que tú la tengas Y otra pa' que me acompañe Y así mi vida Puedes sentir mis latidos Porque una parte de mí Siempre se queda contigo Cada vez que voy en la furgon El tren o el avión Me fuera allá donde fuera Una de las dos partes De mi corazón Siempre se queda a tu vera Cada vez que voy en la furgon El tren o el avión Siempre que nos separamos Una de las dos partes De mi corazón Yo te la dejo a tu lado Venga, que os toca Venga, una más Pa' que yo escuche Muchas gracias 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 Me lo he tenido que quitar Porque es que Tengo aquí el furbo puesto No vayan a marcar un güey Vayan a romper la magia Con los furboleros que yo soy De toda la vida Que tengo dos pies izquierdos Bueno Sí, sí No, pero es que el caso Lo peor es que metí más de uno Siendo malo como soy Y siempre A lo mejor íbamos a empate Y yo era el que Marcaba algo de la victoria Entonces pues yo Siendo malo Me he visto manteado En mi equipo ¿Sabes? Es que Ustedes hay que imaginarse En mi equipo Que no tenía ningún tipo de fe En mi persona Como futbolista ¿Vale? Que me vean marcar un gol Y que sea algo de la victoria Pues la gente se ve ni arriba Normal Yo es que era el espectáculo Bueno Broma aparte Bueno voy a cantar Otro tema del disco Lo voy a hacer también solo Y este es mi tema Preferido del disco ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta A la hora de Escucharlo el disco ¿Vale? Que lo podéis llevar luego Que no sé si lo he dicho Y hay camiseta Y todo ¿Vale? Me he traído el disco El rotu bueno Para firmar y todo ¿Vale? Bueno Pues la canción esta La escribí también No en el confinamiento Sino en otra cosa Que os sonará Que fue El cierre perimetrá ¿Vale? El cierre perimetrá Es que cuantas cosas De verdad Pues el cierre perimetrá A mí me pilló Aquí en Nerva Gracias a Dios también Pero a la mar Le pilló en armería Entonces Si ya era imposible Vernos por la distancia Porque con el cierre perimetrá Imagínate tú Pues en una de las noches Que yo estaba acostado En ese cierre perimetrá Me desperté Con media canción ya Escrita en la cabeza mía Y hasta que no la terminé No me volví a acostar Y en esta canción Que se llama La casa del sueño Yo le digo a ella Que me echo una casita En un sueño ¿Vale? Con arbañiles y todo Para que ella venga a verme Todas las veces Que esté dormida Todas las veces que quiera Y nada Espero que os guste ¿Vale? Echarle cuenta Me desvelo para contarte Que de un tiempo Va a taparte Le pillé el gusto A dormir Hice una casa en un sueño Para que podamos verlo Siempre que quieras venir Tiene una casa en un sueño Tiene la pared blanca Y un jardín Desde la entrada Que se tiende al más allá Por los muros Por los muros y hasta el techo Las mil fotos de los besos Que se quedaron por dar Si tú quieres esta noche En mis sueños Me hago un coche Y te llevo muy lejos De todo lo que te hace mal Que lo que nos separa No quepa en este sueño Cierra fuerte los ojos Pa' no despertar No quepa en este sueño Tengo todo lo que quieras Pídeme la vida entera Pero quédate a dormir Tengo una noche de estrellas Y he soñado una botella Que si quieres La podemos compartir Y en una caja de nubes Lo que tengo y lo que tuve Te lo pienso regalar Un llavero de esperanza Con las llaves de la casa Vente conmigo a soñar Y ahí Incendiar los calendarios Para vernos a diario Y prender también fuego A los miedos que te hagan sufrir Que salga en la noche Que salga ya la luna Despertar Despertar Muchas gracias Bueno pues una cosa que no he contado De esta canción Es que estando en casa Es que estando en casa de un colega Se la canté por primera vez Porque no la había cantado Todavía por ahí nunca Y estaba todo rayado Porque digo No queda un poco feo decir coche En una canción En una canción tan paraíta Como que coche Iba a despistar a la gente Pero bueno se ve que no Se ve que habéis estado atentos Pero hasta ahí Es una anécdota Es una anécdota De mis canciones Voy a escribir un libro Para no hablar tanto los conciertos Vamos Bueno pues La última canción que voy a hacer solo Es una canción que escribí también Hace un montón de años Que todavía no está grabando ningún disco Y que se la escribí a una persona Muy, muy, muy importante para mí De las personas más importantes de mi vida Que es mi hermana Y la escribí el año que ella Se fue a vivir afuera de casa Para estudiar Se fue a Sevilla Yo ya llevaba unos años fuera Me pilló en Granada Cuando escribí esta canción Entonces pues nosotros Para quien nos conozca Nosotros nos hemos criado juntos Siempre Hemos sido dos hermanos muy felices Y muy hermanos Y bueno pues Que ella se fuera de casa A estudiar afuera Porque me Me tocó las fibras Y bueno después tuve la suerte De poder vivir con ella En Granada Nos lo pasamos pipa En ese piso Guapísimo Y ahora pues todavía me pilla más lejos Entonces imaginarse Esta canción Pero con más pasos de distancia Entre los dos Así que nada Es para mi hermana Que la quiero mucho Que está por ahí Y se llama Guardiana de mi secreto Que no lo he dicho Desde niño te soñé Ya me hacía muy feliz Solo el simple pensamiento De tenerte entre mis brazos Y de hacerte sonreír Cada año en Navidad Esto es verdad En la carta te nombré Yo pedí a un hermanito El regalo más bonito Pa' jugar siempre con él Hasta que llegaste tú Pa' ponerme de los nervios Cómplice de mis tratadas Y aunque a veces te chivara Guardiana de mi secreto Ven encendiéndome en la luz Yo te llevo de la mano Mi pequeña deja el nido Igual que los pajarillos Me gusta verte volando Me gusta verte Cuánto me has hecho reír Cuánto me has visto llorar Y calmaste mis dolores Cada vez que un mal de amores Me cascaba por detrás Nada es igual que ayer Hay distancia entre los dos Tú en Sevilla y yo en Granada Soltaré una carcajada Al que diga que no duele Estar lejos de tu hermana Y querer darle un abrazo Pero hay un millón de pasos Separando nuestra cara Hasta que llegaste tú Pa' ponerme de los nervios Cómplice de mis tratadas Y aunque a veces te chivara Guardiana de mi secreto Ven encendiéndome en la luz Yo te llevo de la mano Mi pequeña deja el nido Igual que los pajarillos Me gusta verte volando Me gusta verte volando Mi pequeña deja el nido Igual que los pajarillos Me gusta verte volando Me gusta verte volando Me gusta verte volando Muchas gracias Ahora sí que sí, chavales, pa' dentro Gracias Bueno, os voy a contar una serie de cosas Que no me gustaría ir aquí sin decirlo Por supuesto Vale Resulta Que en la gira que estoy haciendo Yo creo que por ponerle 13 al disco Que me estoy planteando de cambiarlo Vale Pues Han pasado cosas Que yo le digo mal pero bien Vale Mal pero bien Para empezar El primer día que empecé la gira Casi tengo un accidente Bien porque casi Vale Mal porque fue accidente Pero bien porque casi Después estaba en Mallorca Vale Que nunca había estado cantando por allí Me venía a recoger al aeropuerto un colega Vale Que me iba a dejar su coche Para los días que estaba yo allí en la isla Para moverme para arriba y para abajo Y para ir al concierto y para todo Por nada más poner el coche Nada más entrar en el aeropuerto Empezó a echar humo El coche Y se lió una allí Tremenda Total que me tuve que alquilar un coche Ya empezamos el viaje con pérdida Sí, sí Lo bueno Que era descapotable Vale Lo malo Que llovió todos los días Pero hubo un día que escampó un poquito Y lo pude abrir Vale Por esa parte bien Después Bueno en Sevilla nos han cambiado la sala Mal Pero bien porque nos cambiaron a una sala mejor Lo que pasa es que claro Nos cambiaron el día antes Entonces había gente que no se enteró Yo creo que por eso no vino nadie Vale Y a mí se me perdieron todas las armónicas A este se le perdieron las armónicas Todo el maletín de armónica Pero bien porque Más de 14.000 euros en armónica Pero bien porque las ha encontrado Así Vale Entonces como que la vida nos da susto Vale Pero no tanto Dios ahoga pero no aprieta Sin apretar Ahoga Entonces Después también nos cambiaron la hora del concierto de Granada Tuvimos que tocar a las 8 y cuarto de la tarde Había gente que tenía que trabajar Tuvimos que devolver algunas entradas En fin Odisea Pero bien porque se petó el concierto Estuvo guapísimo Nos lo pasamos que te cagas Y bueno Y una cosa que quiero yo remarcar Es que aunque La gira esté yendo Regular De entrada Tirando pa' mal Vale Porque bueno En Sevilla vinieron 11 personas creo En Málaga 11 Allá en Córdoba 11 Coño A ver si le tengo que poner disco 11 Total Que pese a todo esto Me siento feliz ¿Por qué? Porque además de que los conciertos con poquita gente También me los gozo Pa' reventar Y yo doy todo de mí Cante pa' dos O cante pa' dos mil Después me he dado cuenta De la gente Que realmente está conmigo ¿Vale? Y cuando yo les puse A mi banda A esta gente que están aquí Los problemas que estaba teniendo Con la gira En cuanto a entradas Y que Los conciertos en los que Medianamente iba bien Los debería usar yo Para recuperar Lo que estaba perdiendo Por otro lado ¿No? Entonces yo le dije a ellos Que ni a Granada Ni a Nerva Podía venir con banda Porque es que no No podía Porque es que el mes que viene Tengo que pagar piso Tengo que pagar el coche Tengo que pagar un montón de cosas Pues esta gente Me dijeron Tú a Granada No te vas solo Nos vamos contigo Y no te cobramos nada Así que a mí me gustaría Pedir un aplauso Para todo mi banda Porque creo que No me la merezco Ni siquiera Ahora de verdad Entonces teniendo en cuenta esto Ese gesto Tan bonito Tan bonito que tuvieron conmigo Cómo no me iba a venir yo Aquí a Nerva Con mi banda Cobrando esta vez Por supuesto ¿Vale? Aunque me salga solamente Para cubrir gastos ¿Sabes? Pues yo me los tenía que traer para acá Por supuesto Así que Que os quiero mucho Que muchas gracias Por todo lo que me dais Que sois unos fieras Todos como músicos Y como personas Más todavía Así que Vamos a darle caña Chiquitos Bueno Vamos a hacer un tema ahora Que lo compuse también En Granada Es que Granada me ha dado mucho Me ha dado mucho No sé si aquí Todo el mundo está en Granada Habrá gente que no ¿Vale? Hay un mirador Que se llama San Miguel Alto Que ya el apellido Alto Implica una gran patea Para llegar hasta allí ¿Vale? Pues nosotros íbamos asiduamente Porque nos gustaba a nosotros Aquel sitio Porque se ve la Alhambra Se ve el Sacromonte El Arbaicín La Catedral No sé ver más Porque lo tapo una montaña Pero se ve todo Granada Y bueno Pues nos íbamos para allá Con las litronas Nos íbamos con las guitarras Con nuestras cosillas Y nos lo pasábamos allí pipa Y uno de esos atardeceres Que vivimos allí Para mí se me ocurrió Mirar hacia el Arbaicín Y se empezaron a encender Las bombillas de las casas Y digo Hay que ver las historias Que habrá detrás de cada ventana ¿No? ¿Arcahueto? Lo hubierais pensado todo el mundo Vamos Entonces Pues le puse a esta canción Tras los cristales Para no ponerle tras las ventanas Porque era demasiado obvio ¿Vale? Para cambiar un poquito Me lo curré Este me lo curré Y nada Vamos allá Mil historias escondidas A través de unos cristales Mil bombillas que se encienden Cuando se acaba la tarde Y detrás de una ventana Se puede sentir un llanto Y un crujido que por dentro Cien puñales va clavando El crujir de un corazón Que acaban de hacer pedazos Historia tras los cristales Que nos pasan a diario A través de otra ventana Entra luz de un nuevo día Pedro todavía no sabe Que su vida cambiaría Va andando por la calle Y al cruzar por una esquina En su mundo de cristalos Se chocaba con María Se dio cuenta en el momento Mientras ella sonreía Que quería estar a su lado Para el resto de la vida Ya no tengas pena corazón Abra el mundo tu ventana Que si hoy puede la pena La alegría podrá mañana Quédate tranquila Ya pasó No hay lugar pa' tanto mal La vida sigue su curso Mira atrás de los cristales Díselo 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 Olé 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 miqu Shaw A través de unos cristales han pasado algunos años El corazón de María se ha curado de sus daños Y ese llanto que se oía en una noche de luna Se ha convertido en la risa que sale desde una cuna Es el fruto del amor que se dan Pedro y María Historia tras los cristales Que nos pasan día a día ¡Vámonos, vamos! Ya no tengas pena corazón, abrando tu ventana Que si hoy puede la pena, la alegría podrá mañana Quédate tranquila, ya pasó, no hay lugar pa' tantos males La vida sigue su curso Mira atrás de los, ya no tengas pena corazón Abra el mundo tu ventana Que si hoy puede la pena, la alegría podrá mañana Quédate tranquila, ya pasó, no hay lugar pa' tantos males La vida sigue su curso Mira atrás de los cristales Bueno, pues como he dicho Granada es una ciudad que me ha dado todo Muchas cosas Muchos momentos Mucha gente maravillosa Como mi Kevin, por ejemplo Que lo conocí en el conservatorio Y bueno En mi despedida granaina Yo sentí que le tenía que devolver un poco De lo que esa ciudad me había dado Y escribí esta canción Que Se llama Granada Por supuesto Como he dicho antes No soy muy origina pa' los nombres Y que Pues eso Da las gracias a la ciudad A la gente que conocí allí Y que sigo enamorado de Granada Y que Cada vez que vuelvo Me lo paso pipa allí ¿Sabes? Y siempre volveré Por supuesto Vámonos Un mundo Me siento pa' escuchar La magia y el compás De tu calle es vacía Hoy el atardecer Regala melodía De un viejo callejón Que ya se convirtió En parte de mi vida Donde la soledad Pierde su gravedad Se vuelve compañía Y en esta soledad Camino a paso lento Navego en el silencio Que embruja mi callejón Hojas de libertad Y un lápiz pa' volar Y un llanto de guitarra Que rompe una garganta Que se arranca Por la suerte De poder vivir Y en Granada Para aprender a amar Nos diste una amistad Cajón, vino y guitarra Un lienzo en el tejado Pa' nuestras madrugadas Y para rematar Lo de enseñar a amar Me diste su persona Y entonces la prisión En la que me encerré Siento que se desmonta Y de mi corazón Se partieron las puertas Y te entregué la llave Pa' que la guardaras Tu volvió la libertad Mis ganas de volar Y nos enamoramos Cúrate en mi herida Que dejaban de sangrar Y ahora en la soledad Camino a paso lento Navego en el recuerdo Que embruja mi callejón Y te vuelvo a extrañar Ahora que ya no estás Y el llanto de guitarra Resuena en mí Adentro suspirando Fue una suerte Que estuviera en Granada Muchas gracias Bueno Vamos para arriba, hombre Bueno, vamos a hacer un tema Que habla de un amor a primera vista Que a mi padre le gusta mucho también La canción No lo amo a primera vista Que también le gustaría Al hombre en sus días Y se llama Tu piel También está en el disco Que también la podéis escuchar En el disco que va a llevar luego Y dice así Desde aquel momento en que te vi pasar Ya supe que eras para mí Que tú eras esa diferencia Entre estar contento y hacerme feliz Fue tan solo el roce de tus dedos Que pasaban por toda mi piel El reloj que marcaba la hora Para estar juntitos casi hasta el amanecer Pero el baile de tu pelo negro Pero el baile de tu pelo negro Me llevaba a perder la razón Ese pelo donde muere el viento Ese pelo donde muere el viento Donde me renace el corazón Colocarme con la droga de tu piel Vear por los colores de tu ropa Mientras te colocas tú también Con la bebida fresca de mi boca No lo pienses más y bésame Bésame ¡Agua! 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 La ansia que tengo de querer jugar A ese juego que llaman amor Esa gana loca de querer amar Sin pensar qué pasa ahí a tu alrededor Eres llama viva y eres fuego Eres quien me arropa en su calor Que ardan los colchones de este mundo Que ardan en oberas de pasión Si tú quieres que te pare el tiempo Yo lo paro solo pa' los dos Que tengamos tiempo pa' querernos Encerrados en tu habitación Colocarme con la droga de tu piel Viajar por los colores de tu ropa Mientras te colocas tú también Con la bebida fresca de mi boca No lo pienses más No lo pienses más y bésame Bésame ¡Vámonos! No lo pienses más Tengo con la droga de tu piel Mientras te colocas tú también Con la bebida fleca de mi boca No lo piense más y solo púzame ¡Aguá! ¡Olé! ¡Olé los míos! Bueno Vamos a hacer Vale, ya se vamos a hacer Vamos a hacer un temilla Que lo escribí también hace unos cuantos años Que también está en el disco este nuevo que he sacado Que se llama Trece Y el tema habla de cuando solo de una persona Te queda su recuerdo Y se llama Tu Recuerdo Porque tampoco le iba a poner de otra forma Y entonces este tema Lo he grabado en el disco Con una colaboración Muy especial también para mí Que es Patricia Rubio Que fue mi compañera en la voz Que es de Cádiz Y que canta como Los Ángeles Pero no ha podido venir Y la he sustituido por alguien que canta Creo que un poco mejor Como es mi hermana Berta Vale Que sorpresa Nadie se esperaba que iba a cantar mi hermana Aplausos Que es un montón de veas en la tabla ¿Así ve? O ponte por este lado Somos familia Somos difíciles Somos nosotros difíciles Por nuestras cosas Venga, vamos allá Solo Tú y yo la habitación Estamos solos Piel con piel, un corazón Estamos solos Media luz, una canción Estamos solos La almohada se incendió Sin quererlo nos vino ardiendo Arañando tu colchón Sin quererlo nos hicimos ciegos Y la llama se apagó Aún recuerdo esos momentos Abrazados en la cama Que pedimos a la noche Que no se hiciera mañana Aún recuerdo tu sonrisa Mientras yo te acariciaba Solo queda tu recuerdo Y ya no sirve de nada Poco Yo me enamoré de ti Lo que no tiene control Si no escapó de entre las manos Lo que era de los dos Aún recuerdo esos momentos Aún recuerdo esos momentos Abrazados en la cama Que pedimos a la noche Que pedimos a la noche Que no se hiciera mañana Aún recuerdo tu sonrisa Aún recuerdo tu sonrisa Mientras yo te acariciaba Mientras yo te acariciaba Solo queda tu recuerdo Mientras yo te acariciaba Y ya no sirve de nada ¡Muchas gracias! ¡Berta Escobar! Bueno 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 estamos ya Vamos a acabar ¡Oh! Vamos a ver que estamos nervios Hombre Que esto no es Valladolid A Valladolid Vida semana que viene Ahí ¿no? No sé cómo Cómo ir a la cosa De momento Llevo 6 entradas Es que allí no me conoce Ni Pirri Pues dos son de Nerva Claro que no han podido venir hoy Pues me vengan a Valladolid Bueno Vamos a hacer un tema Que cierra el disco ¿Vale? Que por eso vamos a terminar con este ¡Oh! Vamos a ver si estamos atentos ¡Coño! Y el tema se llama El meteorito ¿Vale? Lo grabé Lo escribí Un día después De haberme emborrachado Muchísimo Muchísimo Con una resaca Pa' morirme ¿Vale? Y entonces El día anterior Yo me había emborrachado Con un colega mío De Granada ¿Vale? Y estuvimos hablando De cosas tan profundas Tan profundas Tan profundas Que no me acuerdo Pero hubo una De la que sí me acordé Al día siguiente Y fue Esto Imaginarse la conversación Entre los dos ¿Vale? Tío Pues mi padre Dice Que si Bueno No me lo decía así ¿Vale? Me lo decía Como un poquito más trabado Lo que pasa Que yo como iba En la misma situación Pues no Lo entendía ¿Sabes? Me decía Y yo Pues mi padre dice Que si supiéramos Que se va a acabar el mundo Dentro de X tiempo Pues nos llevaríamos Todo mucho mejor ¿No? Entonces pues no sé Será que eso a mí Me caló Tanto Que era lo único Que me acordaba Al día siguiente De verdad Entonces Al día siguiente Con mi guitarra en mano Y mi bufrofeno ya tomado Pues me puse a escribir Esta canción Que se llama El meteorito Y habla de un fin del mundo No como el que estamos viviendo Porque esto es una mierda Y cada vez nos llevamos Todos peor ¿Vale? Que parecía que el confinamiento Nos iba a mejorar Como raza Pero que va Esto es una mierda Hombre Seis entradas En Payadolín Y dos de Nerva Y bueno Pues como bien sabéis Esta canción La he grabado Con el canijo de Jerez Que para mí ha sido Un lujazo ¿Vale? Y bueno Y tengo la suerte De tener hoy Una colaboración ¿Vale? Que ha llegado Hace un ratillo De San Luca Y es Moigomar No es el canijo de Jerez Pero es Mi colega Moigomar Que es un pedazo De cantautor Nacido entre Barbate Y Murcia Al que considero Mi hermano Y con el que Me he pegado Horas y horas Y horas Y horas Cantando esta canción Porque cada vez Se inventaba algo nuevo Para esta canción Y digo Moig ya Déjalo ya Porque me voy a quedar Mascarbo todavía ¿Quiere que me suerte El pelo Va a compensar? Venga vale Me suerte el pelo Venga Ole 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 con la melena Y bueno Pues Él es el que hizo Los arreglos Del tema Del meteorito Tal como está grabado Y bueno Pues eso que es mi hermano Que lo conocí Hace unos cuantos de años Y Significa mucho para mí Que haya venido hoy a Nerva Vale Y nada Vamos a cantar el meteorito ¿La puedo leer? ¿Te la sabes? Sí, claro Me la acepto Ya ves tú Si la hemos cantado A veces Y no se acuerda nunca De la letra Siempre la has leído Ah, uno, uno Te la hemos ensayado Vamos a ensayar Igual Hago esto Y tú esta Y tú esta Y yo eso Vale Pues bueno Sí, sí Eso está bien Vámonos Kevin Venga Berta Vente Va a hacer los coritos Venga Es que la Berta Ha grabado los coros De este tema Aparte de Claro Como la hemos ensayado Hermig ha picado billete Hermig ya se ha visto En el escenario otra vez Y dice Yo me voy de aquí Yo no me acuerdo mucho ya Pero bueno Aquí de Familia Estamos familia Coño Que estamos nervas Venga Vamos allá Dice Kevin Vamos allá Un, dos, tres Cada día por la tele El mundo se ve peor Solo hay malas noticias Solo muerte y corrupción Pero un día inesperado Pero un día inesperado Frente del televisor Recibimos la noticia Que por siempre nos cambió Agua Agua La derecha La derecha La derecha con la izquierda Ya no se lleva tan mal Si al final Después de todo Acabamos todo igual Le, 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 le Acabamos todo igual Al saber de la noticia Se ponen a la noticia Se ponen a trabajar Hace falta Ya peleamos Ya peleamos que al rato Ya peleamos que al rato Ya nos da igual Cuidado que te rodea Por si mañana no está Por si cae un fe de orito Vamos a querernos más Vamos a querernos más Le, 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 le Vamos a querernos más Le, 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 le Acabamos todo igual Eso es Muchísimas gracias ¡Viva el fin del mundo! Que nos pille tocando Muchas gracias Ha sido un placer enorme Estar aquí esta tarde Con ustedes ¡Movigomar! Gracias, gracias ¿Otra? ¿Otra? Bueno, venga Vamos a hacer otra No irse No irse Bueno La de Rincón del Paraíso No la vamos a hacer ¿Vale? Porque esa edad está muy vista ¿Hay gente que solo ha venido Para escuchar esa? Es posible Alesi Enciende las luces Cuando pueda Ah, es que está ahí arriba ¡Ay, ay, ay! Bueno, venga Pues está la valla Canta conmigo, ¿no? Yo voy a encender las luces Para veros Las caras Hombre, y por supuesto La Berta también Tiene que venir, ¿no? Venga, dale un aplauso Porque es que no sale Porque yo no sé por qué De esta sí me acuerdo De esta sí Bueno, pues con esta terminamos De verdad que ha sido Un placer enorme Estar aquí hoy Y tener a ustedes Como público Ahora después la puerta Va hasta mi madre también Con los discos Van hasta mis colegas Con los discos Con las camisetas Para todo el que se los quiera llevar ¿Vale? Y en un ratito Sardré yo también Por si queréis Que os lo firme o lo que sea Sardré Matu, matu Pero en el momento Que respire un poco Entratelo al niño Si el niño está deseando venir para acá Para acá, ven Hoy no le apetece Bueno El Rincón del Paraíso Nunca lo suelo explicar ¿Vale? Pero hoy lo voy a explicar Porque me apetece a mí ¿Vale? Resulta que esta canción Que no ha hablado, hijo Habla un poquito Que no ha hablado Me apetece a mí hablar Hombre Resulta que esta canción La escribí Para camelar Un poquito A mi Mari ¿Vale? ¿Vale? Porque no me quería Ni escrito Al principio Hermana de él Que viene, que viene Bueno, pues resulta eso Que la que la hice Pangatú Sal a Mari Y realmente Cuando la escribí No estaba pensando En ningún sitio En concreto Sino que era ficticio En mi mente Era un sitio En el que yo Me he evado Y me voy a pensar Mis cosas Pero A medida de que Estando con ella Ya he ido Al Cabo de Gata Pues ha ido tomando La forma del Cabo de Gata Porque aquello Es un sitio espectacular Para que no haya ido Tenéis que ir Porque No podéis perder Esa maravilla Y Para que lo tengáis en cuenta Pues ella se llama Mar ¿Vale? Y por eso En Miri con el Paraíso Se huele a Mar Que hay mucha gente Que eso no lo pilla ¿Sabes? Venga, pues vamos para allá Mira, mi Matu Me lo sostiene Muy bien, Matu En mi rincón del Paraíso Donde me pongo a pensar Donde es más clara la noche Donde siempre huele a mar Las palmeras me susurran Mientras que las besa el viento Aquí nadie tiene prisa Nadie sabe que es el tiempo En mi rincón del Paraíso Donde siempre huele a mar Hay un sitio para ti Ven y siéntate a mi lado Siéntate cerca de mí Esta noche que la sé Que hay una fiesta en tu piel De esa con vino y amor Tú solo traete los besos Lo demás lo pongo yo En mi rincón del Paraíso Donde me pongo a pensar Siempre está la copa llena Y se respira libertad Solo faltan tus mejillas Y tus dos soles Bajo este cielo Tu sonrisa Tu sonrisa Mi caricia Y una flor Que es pa' tu pelo En mi rincón del Paraíso Donde siempre huele a mar Hay un sitio para ti Ven y siéntate a mi lado Siéntate cerca de mí Esta noche quédate Que hay una fiesta en tu piel De esa con vino y amor Amor Tú solo traete los besos Lo demás lo pongo yo Ven y siéntate a mi lado Siéntate cerca de mí Siéntate cerca de mí Esta noche quédate Que hay una fiesta en tu piel De esa con vino y amor Tú solo traete los besos Lo demás lo pongo yo Muchas gracias Viva mi hermano Viva su banda Viva mi pueblo ¡Olé! ¡Viva Nerva, cabrones! ¡Y viva Teo! Muchísimas gracias Y viva mi banda ¡Olé! ¡Viva y viva! ¡Viva! 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 ¡Viva!